Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche con volverme a acariciar Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confíes a él Dile que me pertenezas aunque estés con él Confiésale Que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale y diga la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama el despertar Confiésale Que ningún mortal nos podrá separar Porque eres mi mujer Llegaste a mi mundo casi en un golpe de suerte Te dejé escapar a un solo paso de tenerte ¿Para qué engañarte si eres mi? Confíes a él Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confiésale Dile que me pertenezas aunque estés con él Confiésale Que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale y diga la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama el despertar Confiésale Confiésale Que ningún mortal nos podrá separar Cuéntale que somos más que amigos Susúbrale mi nombre cuando esté contigo Cuéntale que somos más que amigos Que la luna y las estrellas son testigos Cuéntale que somos más que amigos Que nada ni nadie podrá separar lo que tú y yo Hemos vivido Cuéntale que somos más que amigos Confiésale Confiésale Dile que me pertenezas aunque estés con él Confiésale Que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale Dile la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama el despertar Confiésale Que ningún mortal nos podrá separar Confiésale Confiésale Confiésale